Música Manuel Velasco Cuello entrega más de 21 millones de pesos en créditos para mujeres Parálisis de Estados Unidos impactaría en turismo y remesas Estudiantes y rector iniciaron diálogo para buscar solución al conflicto Mujer, principio integral del desarrollo del país ¿Qué tal? Muy buenos días, bienvenidos a TVO Noticias al Momento Hoy es jueves 17 de octubre del 2013, Carlos César, muy buenos días Muy buenos días, muy buenos días a todos de una vez para que vaya usted tomando sus precauciones Las actividades del Magisterio para hoy es bloqueos en salidas a San Fernando, su Chiapa, Chiapa de Corzo Y La Pochota ya están desde las 8 de la mañana hasta las 4 de la tarde Dice que es una manera indefinida Y los que tengan que salir pues ya se les hizo tarde a estas horas Ya no pudieron salir de Tuzla Gutiérrez Bloqueos carreteros en Crucero, Playa de Catazajá, Escarcega, Campeche, Ciudad Cuauhtémoc, Huistla, Arriaga, Tonalá, San Cristóbal, De Las Casas, Pichucalco y Ococingo Y para mañana y una vez le adelantamos, bloqueo a la Torre Chiapas para el día de mañana De las 7 de la mañana a las 4 de la tarde Bloqueos a los centros comerciales muy conocidos y muy concurridos de la capital Los tres más importantes van a ser tomados también desde las 8 de la mañana, el día de mañana hasta las 4 de la tarde Habrá presencia de maestros en conocido hotel de conocido diputado federal Donde habrá de reunirse la sección 40 Esta toma de un hotel de una cadena nacional e internacional Será de 8 de la mañana a las 4 de la tarde para el día de mañana Y para el día sábado Marcha a favor del magisterio que partirá de conocido hotel que está por ahí Donde estaba la fuente Mactomaxá hacia el parque de la Marimba Esas son las actividades del magisterio para que usted tome su precaución Y no lo vayan a agarrar de sorpresa Y sobre todo también por si tiene actividades pues ir haciendo las planeaciones Pero también tenemos buenas noticias Carlos Y al menos los mexicanos somos bien, la verdad, bien creativos Y por la situación de la selección mexicana Toda esta situación en que si perdió pero pasó al mundial Se desataron una serie de memes gráficos Que son figuras gráficas que se hacen chuscas A base de una fotografía o una imagen Y aquí hay algunas de las que nos encontramos en las redes Las vamos a ir viendo poco a poco en pantalla Que realmente Carlos César son una cosa que dices Mira por ejemplo esta Estados Unidos le obsequia a México medio boleto al mundial O se lo cambiara por el petróleo Un personaje ahí de Futurama también De una serie conocida Y esta aquí que le agradece El presidente Obama Bienvenido amigos No, por ahí tenemos otra Estados Unidos no entendió la estrategia de dejar a México fuera del mundial ¿Por qué no eres un equipo normal? La conocidísima familia peluche con cada uno de los diferentes equipos Y esta que realmente también es muy chusca Bueno, por la situación Pues ahí haciendo honor según no a Estados Unidos también Y el clásico, ¿no? Ya el chapulín colorado Con la playera de Estados Unidos Exactamente Y los marcianitos también estos de Toy Story Nos han salvado Estamos agradecidos Y así una serie de imágenes que fueron surgiendo a través de las redes sociales Sobre este tipo de situaciones Que la verdad Sí, sí, son de risa En Brasil Te veo en Brasil Antes de López de Santana Dice Vendió California No, México Texas Porque ya sabía que Estados Unidos Ayudan a México a calificar al mundial Pues ya sabes, ¿no? Sobre algunos de los comentarios que también se desataron Por algunos comentaristas expertos en fútbol Que crearon polémica, ¿no? Bueno, fíjate también que los americanistas estamos preocupados Por la estrategia y la carambola de tres bandas Que pretende meter el dueño de las chivas, Jorge Vergara Porque dice que la selección mexicana Están pensando en relevar a Víctor Manuel Bucetich Alguno de los dueños de clubes de la primera edición del fútbol mexicano Dice que se requiere un entrenador con temple y con garra Que tenga carácter Y dice y propone a Miguel Herrera Para que vaya a estos dos partidos Esa es una estrategia de Jorge Vergara Piénselo usted Yo lo pienso como americanista Que quiere desmantelar a la América por el paso que lleva Y pues prácticamente Como que al piojo no le convendría a estos dos partidos Porque pues Si fracasa va a ser el responsable del fracaso Y otra de las cosas También platicábamos que es también para valientes ¿No? Puede decir Si le entro ¿Sí? Y contra sus propios riesgos de fracasar Por su victoria y virtud De poder llevar a México al Mundial La verdad que es para valientes Si cambian a Bucetich Y también es una situación que no debería suceder ¿No? No, realmente Se tardaron seis meses para cambiar al Chepo Viendo los resultados Y no lo hacían Víctor Manuel Bucetich Agarra al equipo la semana pasada En menos de diez días no puedes conjuntar un equipo Tienes que jugar con lo que cuentas Y pues prácticamente ganan uno Pierden otro Pues cuando menos están en el repechaje Y la verdad Que es un negocio redondo el fútbol Y hay mafias internas Así que pues ahí está Esa posibilidad Yo como americanista me opongo A que el Pío Herrera Vaya a la selección Nada más para los partidos Realmente vaya quien vaya La tiene difícil Y tiene que quedar bien Y si no Realmente ¿Qué dejen a Bucetich? Tienen Tienen de aquí el 13 de noviembre Que es el siguiente partido Algo así como veintitantos días Para conjuntar un buen equipo Si hay que darle de baja A muchos que no están haciendo nada Y meter jugadores mexicanos Que están jugando en el fútbol mexicano Que tienen garra Que tienen deseos Y no estrellitas Como las que están jugando En Europa Sobre todo Allá en España E Inglaterra Yo creo que hay gente Que le tenga amor a la camiseta Y por qué no decirlo Octavo Blanco dijo Yo le entro Si esto es de pantalones Yo le entro Es un jugador veterano Pero juega Precisamente con garra Con decisión Con amor a la camiseta Y con el corazón puesto en México Y es lo que necesitamos Los mexicanos Gente que se comprometa con el país ¿Qué es lo que le había faltado A esos jugadores jóvenes Que realmente se han perdido Un poquito en la fama En querer irse A otros lugares internacionales Y no El amor a la camisa Es que es un negocio redondo Iber El fútbol es Un billetote Nosotros lo vemos Como aficionados Porque queremos ver A la selección Ganando el mundial Algún día Pero los dueños de los clubes Lo ven precisamente Como un negocio Entonces la compra Venta de piernas A nivel nacional Y sobre todo el extranjero Les deja Múltiples ganancias El mundial A los dueños de los equipos Les deja Millones y millones De pesos Por ir a la mundial Por los patrocinadores Y por todo el dinero Que se maneja En ese tipo de eventos internacionales Por eso está la preocupación De ir o no ir al mundial Pero bueno Pero el piojo no va Que se quede Bucetich Así es Bueno pues mientras tanto Mientras tanto El sábado le vamos a ganar A Cruz Azul Para que vea Dentro de la liga Que está próxima Que se reanuda también Ya después de toda esta situación Para continuar con las fechas Pues pasando a otra información Bueno aquí en el estado de Chiapas Solicitas acciones De reforestación Es imperativo Realizar acciones De conservación Y reforestación En las regiones Altos y Sierra Madre Para evitar Futuras afectaciones Por deslizamientos De tierra Y tragedias humanas Petición que indígenas De ambas zonas Hicieron A Alfredo Trinidad Hernández Nuevo titular De la delegación estatal De la Comisión Nacional Forestal Representantes Del bloque de organización De la región Altos indígena Advirtieron Que será necesaria La implementación De estrategias efectivas Para preservar Los ecosistemas Naturales de Chiapas Como la reducción De emisiones derivadas De la deforestación Y degradación De los bosques Red Para garantizar La conservación De bosques Juan Gómez Díaz Integrante de esta Organización productiva Afirmó que los fenómenos Hidrometeorológicos Que han azotado Y devastado a Chiapas Como en la costa Y el Soconusco Tienen como primera causa La deforestación Registrada En las regiones Altas Que inciden En las zonas Colindantes José Pérez Conde Titular de esta organización Sostuvo que la reforestación Y conservación De los bosques Y selvas En la entidad Representan un camino Ineludible Para disminuir La posibilidad De eslaves Deslizamientos Y en consecuencia Las inundaciones Para TVO Noticias El momento de cuarto poder Rolando Domínguez En la Comisión de Hacienda De la Cámara de Diputados A nivel federal Hubo humo blanco En la madrugada De hoy A las 3, 4 de la mañana Pues la Comisión de Hacienda Y Crédito Público De la Cámara de Diputados Aprobó el dictamen En materia fiscal De la reforma hacendaria En el que se crea Un impuesto especial De 5% A alimentos Eso es muy bueno Para ver si Si dejamos de consumir Porque son las que propician Una serie de enfermedades Además Se retiró la propuesta De grabar Colegiaturas La venta y renta De viviendas Así como Intereses A créditos Hipotecarios Como ya se había puesto En el caso de Chiapas El propio gobernador Manuel Velasco Así que no hay Grabar A colegiaturas La venta y renta De viviendas Así como Intereses A créditos Hipotecarios Y también dice Que el presidente De la comisión José Isabel Trejo Reyes Diputado por el PRI Informó que estos dictámenes Fueron aprobados En lo general Y serán votados El día de hoy En el pleno De la cámara De diputados Para que ya tengamos Reformas Fiscales Dice que habrá también Progresividad En la tasa máxima Del ISR Para personas físicas Pero se reservó Confirmar El nivel de gravamen Y este gravamen Va a ser precisamente Para aquellos Que ganan Muy buen billete Como empleados Al año Van a tener que pagar Un impuesto Ratificó Que se mantiene Lamentablemente Para Chiapas La propuesta Para homologar La tasa de IVA En las zonas fronterizas Pasaría de 1 Mejor dicho De 11 A 16% Así que En la frontera Sur y norte Del país Los afectados Serían los estados Que están en esa Franja fronteriza De la zona norte Y la zona sur Porque pasaría El IVA Cuando se buscó En otros gobiernos En otros tiempos En otras legislaturas Bajar Que era de 15 a 11 Hoy de 11 Se sube De una vez A 16 Se mantiene La aplicación Dice De una cuota De un peso Por litro A bebidas Saborizantes O saborizadas Con azúcares Añadidas La de una tasa General del 16% A la venta De mascotas Y productos Procesados Para su alimentación Así que Va a salir Un billete Tener mascota En la casa Aunque con una Redacción diferente Dice Así como A los chicles Y gomas de mascar También Van a sufrir Algún Tipo de impuesto A partir Del 2014 En el país Se retiró Dice la propuesta De grabar Con IVA Los servicios Educativos Como ya dijimos Colegiaturas Así como La de aplicar Este impuesto A los espectáculos Públicos Pero con la posibilidad De que solo Sean grabados Con impuestos Locales O sea que A nivel federal No van a pagar Los espectáculos Públicos Aquellos artistas Que vienen a actuar A Chiapas Los circos Y todo tipo De eventos Públicos No van a pagar Un impuesto Federal Pero si van a pagar Un impuesto Municipal Correspondiente Y ahí es donde Los presidentes Municipales Podrían sacar Dinero No para su bolsa Ni para sus cuentas Sino para que Se invierta En el desarrollo De los municipios También dice También dice que hay Una nueva ley Del ICR Se hicieron Algunos cambios Con un total De 49 Entre los que Resalta Que la excepción A la generación De la casa Habitación Llevada Hasta 700 mil Dólares Equivalente A 3.5 millones De pesos Y se reincorpora La reducción De reservas De aseguradoras Son algunas De las propuestas Que existen En esta reforma Fiscal Que Se aprobó En la comisión Hoy en la madrugada Se reincorporó Dice también La deducción De hasta 8.5% O sea Baja A 8.5% El consumo En restaurantes Y se sigue Conservando La deducción De 12.5% En restaurantes Para efecto De viáticos Y se precisa La redacción De esta De estímulo Al cine Pero no es Para las salas Cinematográficas Sino para Los productores Los actores Y gente Que interviene En la realización De películas En el país Así que Se mantiene Y se exentúa También de la cuota Los puros Tabacos fabricados Hechos a manos Y en cuanto Al impuesto Especial A bebidas Saborizantes Se excluye La definición De azúcares A los Polisacaridos Y sobre La ley Federal de derechos Se ajustan Los montos De los derechos Por el uso Del espectro Radioeléctrico Respecto A las bandas De frecuencia De 700 MHz Y 2.5% Implica Que se le fue A la baja Entre otros puntos Así que Lo que más Importa En todo esto Es precisamente Que no Se le va A aplicar El IVA A las Colegiaturas Porque hay Muchos Muchos padres De familia Que se resultarían Afectados En el país Sobre todo En aquellas Entidades Como Chiapas En donde Hay mucha Pobreza Y hay Falta también De mayores Oportunidades En cuanto a Espacios Educativos De niveles Medio y Superior Para los Chiapanecos Importantes Las reformas Que se hacen Y la nueva Hacienda Federal Para el 2014 Los nuevos impuestos Que aprobó La Comisión De Hacienda Y Crédito Público Y que hoy Pasará al Pleno De la Cámara De Diputados Donde intervienen Los 500 Diputados Del país Así que Ya se puede decir Que tenemos Reforma fiscal Y después Vendría La reforma Energética Y por último Vendría La reforma Política Que está Planteada Para este Gobierno Que encabeza Enrique Peña Nieto En otra Información De carácter Estatal En supermercados Se ha consumido Más en vestimenta Que en alimentos Durante septiembre Los consumidores Chiapanecos Gastaron más En vestido Y calzado Que en alimentos Y abarrotes En lo general En los supermercados Y tiendas comerciales Según el reporte Mensual De la Procuraduría Federal del Consumidor Delegación Chiapas Esto significó Un crecimiento De 8.3% En la venta De estos artículos En cambio Se vio una baja En las ventas De artículos De abarrotes Y alimentos En un 4.2% En septiembre Lo que evidenció Que los consumidores Compraron algunos artículos Preferentemente En los mercados públicos Datos del Instituto Nacional De Estadística Y Geografía Sobre los ingresos Y gastos De los hogares 2013 Destaca que una familia Al mes Gasta alrededor De 2.896 pesos En alimentos Y abarrotes Es el sector En donde se destina La mayor proporción De los ingresos Mientras que en ropa Y calzado El gasto promedio mensual Es de 475 pesos Por hogar Pero en septiembre El gasto De los consumidores En las tiendas Comerciales Y supermercados Fue al revés De aplicarse Dicho incremento En las ventas De calzado Y vestido Entonces las familias Desembolsaron Alrededor de 517 pesos Por esos artículos Y el gasto En alimentos Y abarrotes Fue de 2.774 pesos Es decir Dejaron de comprar Alrededor de 121 pesos En los centros comerciales Para TVO Noticias El momento De cuarto poder Daniel Aguilar Y en otros temas Existen variantes Específicas Del atlas de riesgo Chiapas es uno De los pocos estados Del país Que cuenta con Un atlas de riesgos Avanzado Esto por la necesidad De atender La diversidad De escenarios De riesgo De la entidad Entre los cuales Destacan inundación Deslizamiento Y sismicidad De acuerdo Con el gobierno federal La entidad Es de los pocos estados En tener un atlas De riesgo avanzado Lo que brinda Certidumbre En los trabajos De identificación Y reducción De riesgos Dicho atlas Es un sistema De información geográfica En el que Están georreferenciadas Las zonas Donde se han Identificado Los peligros Que además Determina Cuánta cantidad De población Infraestructura Y servicios Están vulnerables A sufrir alguna Afectación Y con ello Realizar las acciones Y obras pertinentes Para reducir el riesgo Muchos de los proyectos Como los centros Regionales Para emergencias Y desastres Fueron relacionados Con este atlas Para ubicarlos Estratégicamente De acuerdo Con la información Contenida En los mapas De peligro Con información De Laura Mondragón Para TVO Noticia Al momento De cuarto poder Jonathan Cervantes Vamos a otra información Ixel de León En Sancha Plan Estatal de Salud La diputada Yxel de León Villar Retornó De una larga Serie de visitas A las comunidades Afectadas Por las recientes Lluvias En regiones De Chiapas Con planteamientos Que se integrarían Al Plan Estatal De Salud En Chiapas Para solucionar Las características Que en algunas zonas Padece la ciudadanía Con el objetivo De hacer eficiente La cobertura De salud En el estado De León Villar También suplente De la presidencia De la mesa directiva Del congreso local Explicó Que entre las peticiones Más sentidas De la población Destacan solicitudes De ampliación De cobertura Del servicio De salud Por lo que se prevé Que en breve La Secretaría Reactive Un reordenamiento De los centros Médicos O visite Con caravanas De la salud Las zonas Que requieren atención La Secretaría Está realizando Una amplia labor Llevando atención A todos los rincones De Chiapas Y además Ha permitido La retroalimentación Del plan estatal De salud Otro punto De interés Planteado Es el abasto De medicinas Situación Que de antemano El sector salud Ha planteado En los últimos meses Finalmente Itzel de León Realizó un llamado A las alcaldías A reforzar Las labores De prevención Contra el dengue Pues dijo Que tras su recorrido Se constató Que es un padecimiento De alto riesgo Pero que de momento El estado Va ganando la batalla Con información De Cuarto Poder Para TVO Noticias El momento Daniel Aguilar Bueno Para que le pregunto Como amanece Tostra Gutiérrez Y todos los días Vivimos las consecuencias Vamos a ver Como lo ve Mi compañero Guisarín Alegría Y otra información Otras notas Más que nos trae Vivimos los días Buenos días Carlos César Qué tal Iber Qué gusto saludarlos En este jueves Diecisiete de octubre De dos mil trece Faltan setenta y seis días Por transcurrir Y felicidades A los Ignacios Y a las Ignacias Ellos están Celebrando su santo En este día Y pues quienes No tenemos mucho Que celebrar Somos los automovilistas Porque Pues está bastante Estadito el tráfico En varias En varias Regiones En varios sitios Aquí de Tuzla Porque pues entre bacheos Entre reencarpetamiento Entre manifestación De maestro Y otros imprevistos Y choques Pues está Bastante ahorcadita Tuzla Gutiérrez Tal es el caso De unos trabajos Que está realizando En el ayuntamiento Ahí en la calzada Sumidero A la altura del kilómetro Cuatro Cerrado totalmente A la circulación Están trabajando Allí una cuadrilla También en la décima Sur y segunda Poniente También ahí Bastante Congestionado Por una obra De drenaje En la calzada En la boulevard Andrés Sierra Rojas Y boulevard Hasta de vino Cuerzo Ahí justo en la diana En el carril Que va de norte De sur a norte Pues allí Por una rejilla Que está abierta Bastante abierta Y con las varillas Levantadas Que ha causado Bastante daño A llantas A varios autos Pues ahí está Acordonado Así que también Hay un solo Carril particular En la once Sur y segunda Oriente Tapado Por una carpa Que pusieron Ahí hay un velorio Once sur y segunda Oriente No se puede pasar Y aquí En el libramiento Sur Por nuestra zona En el Entre la calzada Cerro Hueco Y la entrada A los pájaros Allí en el carril De oriente a ponente Por fin Ya están baqueando Están arreglando Esas zanjas Que estaban horribles Y pues está tapado El carril de alta Solamente está libre El de baja Un pequeño espacio Para pasar Eso está provocado Un congestionamiento Y aparte Hubo un accidente Un poquito más allá Frente a la secretaría En un retorno Que está ahí Entre la secretaría De seguridad del estado Un volteo Le pegó a un yeta Le acabó toda la parte De atrás Y pues ahí también Eso complicó Un poco la realidad En el otro carril De poniente a oriente En este mismo tramo Pues también está reducido Solamente el solo carril Por las piedras Los adoquines Que están poniendo De un lado Y del otro lado El odazal Que está sacando Una máquina Que está excavando Allí en una obra Pues creo yo Es un hotel Que se está haciendo Pues así que está Complicada la circulación En este tramo También pues No se puede dejar A un lado Los bloqueos Que están en varias escuelas Por causa de alumnos O otras personas Que allí taparon La realidad Tal es el caso De las calles Que están ahí Frente al COVAX 35 En la que va A Las Águilas Y a Natalia Venegas En el C-244 En el COVAX 13 En la calzada Unidad Administrativa Unidad de Ciudad Deportiva En el COVAX 1 Ahí enteraron La PREPA 1 Y bueno Otras escuelas Donde todas las calles Aledañas están tapadas Y por supuesto Los maestros No se podían quedar atrás Y ya están tapando En la pochota Aquí en la gasolinera Cancino Están tapados Los dos carriles Y también se están Empezando a apostar En la carretera Villaflores Así que precaución Paciencia Y pues ahí A torear Hasta pasar Con cuidado En esas zonas Porque pues A veces se ponen Bastante agresivos Los manifestantes Es mi reporte Por el momento Ahorita me están Mujimando Otro accidente En la novena sur Y calzada Calzada Caminera También eso va A complicar Más la realidad Así que pues Ese es el reporte Por este día Compañero Vuelvo con ustedes Al estudio Avizahín Buen día Buenos días a todos Hasta luego Este reporte De mi compañero Avizahín Alegría Ojalá en este accidente Que le acaban de reportar No haya daños humanos Digamos Sobre todo Ojalá Nada más sea La cuestión Que provoca En este tipo de choques Que son daños materiales Desde luego Y otra situación Que se está suscitando En el centro de la ciudad También es por parte De una empresa La empresa de teléfonos Sus técnicos Están haciendo revisiones O instalaciones No me consta A ciertos registros Sobre internet Pero la situación Es de que mientras Abren un registro Y van a ver el otro Dejan destapado Este sin preventivos Así que mucha precaución A toda la gente Que transita En el centro de la ciudad Del centro capital Y nos pasa a todos Yo creo que a ti También te pasó A mí me ha pasado Que de repente Vienes viendo ahí Los locales comerciales No vas viendo O al teléfono O con el teléfono Mucha gente que camina Con el teléfono De repente Pum Caen las cantarillas abiertas Y no solo de Telmes También de las compañías De cable De comisión federal De este Mapa Y todos los que tengan Que ver con el subsuelo En cuanto al cableado Subterráneo Pero bueno Lo importante es caminar Con la vista al frente Tenga usted cuidado Al cruzar las calles También Y las avenidas Porque todo el mundo Anda como loco En estos días Manejando en las calles Y no respetan A los peatones Así es Y hay que poner Mucha atención Como camina Y desde luego También para los conductores En otra información Les comento Que la parálisis De Estados Unidos Impactaría fuertemente Al turismo Y las remesas Para el país Chiapas y México Aliados comerciales De los Estados Unidos Sufrirían afectaciones En su crecimiento económico Así como una baja En el producto interno bruto En caso de mantenerse La inestabilidad Y parálisis En la economía Del vecino país De norte Aseguró El economista Enrique Antonio Flores Barbosa Ante la actual situación De cierre presupuestal En los Estados Unidos La economía mexicana Se encuentra en riesgo De reducción Pues se trata De una potencia Que genera reacciones Inmediatas A nivel mundial Este efecto Dejaría una disminución Del producto interno bruto Como consecuencia De la reducción De exportaciones nacionales A Estados Unidos La inversión extranjera Proveniente De la Unión Americana Disminuiría Y padeceríamos Una merma En las operaciones Comerciales Con esa nación En el caso de Chiapas El principal vínculo Comercial Que se mantiene Se llama turismo Un mercado Acostumbrado A visitar al estado Y generar una importante Derrama económica Para los prestadores De servicios Interacción que podría Verse disminuida En caso de cerrarse El presupuesto En la nación Norteamericana Sin embargo El tema del techo financiero Para los Estados Unidos Se encuentra bajo Un debate En el Senado Por lo cual No se descarta En breve Decisiones transitorias Para sacar del bache La economía De esta potencia mundial Para TVO Noticias El momento De cuarto poder Rolando Domínguez Bueno Sobre esta Nota Que le estaba Conocer Mi compañero Iber Hay una buena Y una mala Para el presidente Obama De los Estados Unidos En la madrugada También No se por que Les gusta Irse hasta la madrugada Los legisladores En México Y los congresistas En Estados Unidos En lo que aparece Dice como un Formidable triunfo Político Del presidente Barack Obama Y sus aliados Demócratas El congreso Convino la noche De ayer En reabrir Las funciones Del gobierno Cerradas Hace 15 días Y aumentar El techo De la deuda pública Sin tocar El sistema De salud Promovido Por el mandatario Bueno Abre la cámara De la posibilidad De deudas O de endeudarse más O de pagar deudas Al gobierno norteamericano Pero nada más De acá Hasta el mes de febrero Después se la vuelven A cerrar Y van a seguir Las discusiones Ya por cuestiones Partidistas Entre republicanos Y demócratas Allá En los Estados Unidos Que también Como en México Cada partido Anda buscando Sus adeptos Y dice Aquí estaba Checando una información Que dice Que sigue Dice Al darse esta apertura Ibra De Estados Unidos Dice El gobierno De Estados Unidos Podrá contratar Deuda Para pagar Sus acreedores A partir de hoy Y hasta el próximo 7 de febrero Del 2014 Como usted decía Le abren la posibilidad De hacer el reajuste Económico Pero de aquí A febrero Después se la vuelven A cerrar Le bajan la cortina Le cierran la llave Como decimos Y vuelve otra vez La discusión Que ya las leyes Son diferentes A nuestro país Entonces le abren La posibilidad De pagar las deudas Pendientes Hasta el 7 de febrero Del 2014 Se liberarán Los fondos suficientes Para reabrir El gobierno Que lleva dos semanas Cerrado Y se mantendrá Su funcionamiento Hasta por lo menos El próximo 15 de enero Se espera Dice La reactivación Del gobierno federal Con el regreso Al trabajo De los cerca De los 900 mil empleos Que fueron enviados A sus casas Por ser considerados No esenciales ¿Qué quiere decir? Aquí Juan Sabine Dejó cerrada Y crisis Chiapas Y ya los que corrieron Ya se fueron En Estados Unidos Le dicen No, tenemos una crisis financiera Váyanse a sus casas A cuidar a su familia A regar las plantas O hacer algo Mientras nosotros Vemos la situación económica Y después se regresa ¿No? Entonces van a regresar A esos 900 mil Trabajadores Que mandaron a su casa Dice El acuerdo autoriza El pago retroactivo De los salarios De los funcionarios Federales Tanto los que continuaron Trabajando Como los que cesaron Laborales Desde el 1 de octubre El gobierno Te manda a tu casa A descansar Mientras resuelve El programa económico Después te dice Ya tenemos abierta la llave Regresa de tu empleo Y te vamos a pagar Tus salarios caídos Digo Que bonito Ese es otro tipo de leyes ¿No? Que bonito Dice Contempla también Contempla también La asignación De legisladores De ambas cámaras Para que integren Una comisión especial A cargo De hallar Maneras de reducir El déficit Sin hacer recortes Generalizados Si Aquí Aquí te Están dando el empleo Aquí estás firmando Tu renuncia Por anticipada Y no tienes derecho A ninguna prestación De ley Y cosas por eso Digo Son diferentes Las leyes Mira Aquí en el país Son Doscientos O cuatrocientos Y fracción O quinientos Y fracción De artículos De la constitución En Estados Unidos No llegan ni a treinta Pero Pero concisas Pero son Concisas y precisas Aquí allá no se andan Por las ramas ¿No? Y dice La llamada conferencia Parlamentaria Deberá presentar Sus propuestas Para reducir El déficit Antes del trece De diciembre Y la ley de salud Impulsada por el presidente Barack Obama Sufre una ligera Modificación Para exigir Que aquellos Que estén solicitando Subsidios Para adquirir Seguro médico Verifiquen sus ingresos Para determinar Si califican O no Otra de las cuestiones Es tu salario Si califica Para tener un seguro médico Si no No te lo dan También cuidan La cuestión de los seguros Aquí Que inventan seguros Y se los lleva Pablo Salazar Y su gente Y los cobran Ya cuando ya no están En el poder Cosas diferentes De la ley En los Estados Unidos Le dicen al presidente Bueno vamos a llegar A un acuerdo aquí Que nada más son Dos partidos Políticos Allá Los demócratas Y los republicanos Bueno la crisis Del país Nos pega también A nosotros Como ciudadanos Y como partidarios Contrarios al gobierno Te damos la opción A abrirte las llaves Para que tú pagues Tus deudas Y las deudas Del país Pero te lo vamos a abrir De aquí A febrero Y después te lo volvemos A cerrar Así que tienes la opción De pagar las deudas Que tiene pendientes Y te quería comentar Y comentarle también Al auditorio Tú dices Bueno es que es el país Más rico del mundo El país capitalista Más rico del mundo El que interviene En todas las acciones Este Internacionales El que se mete Mete las narices Este En otros países Que esa era una de las mayores Preocupaciones Por toda esta situación Justamente por ser Una de las grandes potencias Y pues ya estaba afectando También a otros países Esto es lo que te decía Mira a quienes debes Dinero de Estados Unidos El país más rico del mundo Dice que Los acreedores extranjeros De Estados Unidos Son China En primer lugar En primer lugar Sí Con 1.3 billones De dólares Y le sigue Japón Con 1.1 billones De dólares ¿Te imaginas? Otras de las potencias Y ya nos transportamos Hacia Asia Hágase la redundancia Hacia Asia El continente asiático En donde Japón Y China Desde hace muchos años Se han venido organizando De manera tal De aumentar su economía Y la calidad de vida De sus ciudadanos Y ahora Estados Unidos Es el que le debe A estos países Y mira la crisis En que se encuentra Estados Unidos Que al estar en crisis Económica Este país Le pega a la mayoría De los países del mundo Dice Japón y China Pueden decir a mí no Pero a la mayoría De los países Sí Y ahí está Entonces la situación Se resuelve momentáneamente La crisis de Estados Unidos Y eso le permite Un poco de tranquilidad Económica A muchos países del mundo Pero esto será Nada más de aquí Al 14 de febrero De 2014 Bueno vamos a otra Información Estudiante y rector De la UNACH Inicia en diálogo Para buscar solución Al conflicto interno Luego de una hora Y 15 minutos De diálogo Y discusiones Autoridades de la Universidad Autónoma De Chiapas Y representantes Del movimiento UNACH Determinaron realizar Un receso Para realizar Las propuestas De solución Hasta la tarde noche Las negociaciones Aún se encontraban Entampadas A pesar de acordar El reinicio Del diálogo Al mediodía Las negociaciones Se encontraban detenidas Y los integrantes Del movimiento UNACH Se encontraban En proceso de análisis De las propuestas Presentadas por el rector Jaime Valls Esponda Y demás autoridades De la máxima Casa de Estudios En Chiapas Por la mañana Ambas partes Acordaron firmar Un acta de compromiso Mediante el que Se comprometían A respetar Y alcanzar acuerdos A los planteamientos Hechos por los estudiantes Entre los que Se destacan Bajar las cuotas De colegiaturas Transporte Para los alumnos Respaldar a los alumnos Para gestionar Más recursos Para la universidad Vamos a quitar La instrucción Precisa Para que se quiten Las cámaras Vamos a poner Nada más En la entrada De estacionamiento De igual forma Se acordó Quitar las cámaras De los pasillos En las facultades Y salones de clases Además de no tomar Represalias En contra de la libertad De expresión De los alumnos Inconformes Los estudiantes Bloquearon la entrada Principal Y tomaron las oficinas De rectoría Desde la medianoche Del pasado martes En este movimiento Participan las facultades De ingeniería Arquitectura Administración Humanidades Y veterinaria Con información De El Amnáfate Para TVO Noticia El momento De cuarto poder Jonathan Cervantes Que curioso El tema De las cámaras Realmente Porque luego Nos quejamos De la seguridad En interiores De instituciones Como estas La UNACH Sin embargo Pues bueno Es una medida Que están pidiendo Los alumnos Porque se sienten Vigilados Allá ellos Quieren que les quiten Las cámaras Dentro de los pasillos Dentro de alguna De las facultades Simple y sencillamente Andan cometiendo Actos vandálicos O cosas fuera De lo que establece El reglamento universitario Porque Jaime Val Fue uno de los primeros Que empezó Con la colocación De cámaras En Tuxtla Gutiérrez Para la seguridad De la ciudadanía Cuando fue alcalde Y ahora me imagino Que lo mismo Está haciendo En la universidad Para seguridad De los propios estudiantes Son cosas innecesarias Lo que están pidiendo Incluso Ayer lo comentábamos Que piden Que no se realije El rector El rector No se va a reelegir La ley orgánica Lo establece claramente En diciembre Se vence su tercer año Y en el próximo año Se vence su periodo De cuatro años Así que los aspirantes Que nos están adelantando No va a haber reelección No se va a reelegir Al menos que reformen El reglamento De la propia universidad Y pues ahí Ya será otra cuestión Pero tendrá que ver Mucho Los integrantes De la misma institución En este caso Los maestros Los docentes Los administrativos Los alumnos El consejo universitario Para hacer una reforma Para reelección Pero ya no son tiempos De reelección Son tiempos democráticos Y lo cual Esto lo tiene presente El rector Al decir No me voy a reelegir No está buscando reelección ¿No? Quieren Veía yo la lista También que quieren Un transporte público Personal La universidad No es una institución Que se dedique Al transporte Como lo hacen Los concesionarios La universidad Tiene de acuerdo A sus posibilidades Algunas unidades Que le prestan El servicio A los estudiantes Y en alguno De los casos O en la mayoría De los casos Tienes que agarrar Tu camión No te queda de otra Así ha sido En toda la época En todos los tiempos En todas las universidades Públicas De este país Ahora hay universidades Privadas que cuentan Con sistema de transporte Pero tú lo pagas Pero ya lo pagas Tú lo pagas Realmente la máxima Casa de estudios De Chiapas Pues es una escuela Que tiene muy buenas Oportunidades Además de ser económica En cuanto a colegiaturas Como para pedir Todavía esas exigencias Pero bueno Son cuestiones de que Ya los alumnos Pues están en todo Su derecho también ¿No? En otros temas No se han reportado Demandas sobre el paro Pese a todas las situaciones Que han ocurrido En la ciudad capital Todo ciudadano Puede presentar demanda Ante las autoridades judiciales Contra algún acto arbitrario Del magisterio Siempre y cuando Existan los elementos Para hacerlo Es decir Que haya un daño A propiedad privada O a un particular Según el artículo segundo Del código De procedimientos penales Abogados E integrantes Del poder judicial Señalaron Que para que esto proceda Se tienen que requisitar Los elementos De lo contrario Se corre el riesgo Que la demanda No prospere O simplemente Sea desechada En los juzgados Correspondientes Cuestionados Sobre si a la fecha Existe una demanda De algún ciudadano Por el paro magisterial Que en Chiapas Lleva ya 50 días Miembros del poder judicial Que en este órgano No se ha presentado Alguna querella Que tenga que ver Con este conflicto Cabe destacar Que el día de ayer Una reportera De un medio nacional Fue agredida Y retenida por maestros Cuando transitaba Al municipio de Simojovel Mientras su camarógrafo Fue despojado De su equipo Lo que constituye Un delito de privación Ilegal De la libertad Robo Hecho en el que Si procede Una querella En caso de presentarla Con información De Ana Laura Mondragón Para TVO Noticias El momento de cuarto poder Daniel Aguilar Déjame darle también Otras recomendaciones A los automovilistas De Tuzla Gutiérrez Dice Se recomienda Circular a baja velocidad En paso A desnivel De la antorcha De solidaridad Dice La humedad Genera derrapes Así que tenga usted Mucho cuidado Ya ha habido muchos Accidentes por la antorcha Tráfico excesivo En el boulevard Laguitos Esquina Libramiento Norte Y se compostura Y bacheo Y ahí se ven las imágenes Donde están trabajando Si causa molestia Pero no se No se desespere Usted de ver Este programa De bacheos Es bueno Para los automovilistas También Así va usted A evitar La ponchadura De sus llantas Y pagar talachero Porque es necesario Están haciendo Están haciendo Su trabajo Ahora sí Los que están Haciendo el bacheo Y además Aunque no hay Una hora Definida Por las autoridades El tráfico El paro magisterial Ha estado muy difícil Y la verdad Es cuestión De organizarse Para poder Llegar Con tranquilidad Y no sufrir Cualquier percance En la ciudad capital Vamos a otra información Policías Impiden bloqueo En La Pochota Aquí en Tuxa Gutiérrez Una vez más Los docentes disidentes Buscaron bloquear El acceso poniente De la ciudad capital Pero en su intento Se encontraron Con 900 elementos De diversas corporaciones Policíacas estatales Quienes no permitieron Que los maestros Restringieran el paso A los automovilistas Los docentes Comenzaron a concentrarse A las 8 de la mañana A las afueras Del centro de bachillerato Tecnológico industrial Y de servicios Cebetis número 233 Ubicado a un centenar De metros de la carreta Donde ya se encontraban Esperándolo los policías Quienes tenían la orden De no permitir Que los docentes Bloquearan el acceso En punto de las 10 Los docentes Se replegaron En los dos carriles De la carretera Panamericana Para bloquear En ambos sentidos El paso vehicular Sin embargo Los policías Fueron acompañándolos Paso a paso Hasta que tanto policías Como maestros Bloquearon de manera definitiva El acceso En poco menos De 5 minutos En este momento Hubo instantes De tensión Y algunos empujones Por ambos lados Afortunadamente No se registraron Incidentes mayores Ni enfrentamientos Los docentes Lanzando consignas Y frases Se mantuvieron En este punto Hasta las 4 de la tarde Aunque anunciaron Que las manifestaciones Continuarán en lo subsecuente Para TVO Noticias Noticias El momento De cuarto poder Jonathan Cervantes Durante mucho tiempo Las mujeres Han luchado Por la igualdad Hoy en día La mujer Es el principio integral Del desarrollo Del país Ayer se llevó a cabo Envió En el Congreso En el Congreso Se tiene Un 36% De participación Femenina En el Congreso Del Estado Además de dos mujeres Como alcadezas Y alrededor De 600 regidoras En toda la geografía Estatal Para TVO Noticias El momento De cuarto poder Erika Herrera Bueno No sé si ustedes Supieran lo que se dice Aquí en corto Se la pasaría Mucho bien Algo que también Causa risa Es que ministeriales Y delincuentes Se enfrentaron Allá en Tapachula Hubo una balacera Dice que la policía Sospechó De una alojosa camioneta Le marcaron el alto Pero fueron recibidos A balazos La unidad Dice Se presume Está implicada En el tráfico De De humanos Y otras agresiones A policías Lo curioso De este caso Es que los delincuentes Huyeron Y se metieron Al aeropuerto Pidiendo auxilio Llega la policía Detiene a tres Y dos se dieron A la fuga Imagínense salir Corriendo rumbo Al aeropuerto O sea El delincuente Común se mete Al monte Y en Tapachula Hay mucho Por la zona Del aeropuerto En vez de meterse Al aeropuerto Pero bueno Que bueno que la policía Detuvo a tres De cinco Se fueron dos Hay dos lesionados Me decían Dice la información Y pues esto Van a soltar la sopa Quienes eran A qué se dedican Y dónde está La cabeza principal De este grupo organizado En otra información Mujeres chiapanecas Reciben apoyos Del gobierno La tarde de ayer Se llevó a cabo El evento De microfinanciamiento Para mujeres Una semilla Para crecer Y microempresas sociales Por parte de la Secretaría Para el desarrollo Y el empoderamiento De las mujeres El evento Fue encabezado Por el gobernador De Chiapas Manuel Velasco Cuello La presidenta Del DIF estatal La señora Leticia Cuello de Velasco Y la secretaria De la SEDEM Sacil de León Villar La secretaria Sacil de León Dijo Que se entregaron Créditos para 7.500 mujeres Autorizados por el gobernador Del estado En una segunda etapa Se entregará La misma cantidad De créditos Con el objetivo De seguir ayudando A las mujeres Que más lo necesitan Las solicitudes Que más piden A la SEDEM Son Solvencias para invertir En los oficios Que cientos de mujeres Realizan dentro De sus comunidades Para el cuidado De su familia Para TVO Noticias al momento De cuarto poder Erika Herrera Sobre este tema El gobernador Manuel Velasco Cuello Hizo entrega De más de 21 millones De pesos En créditos Para las mujeres Con una inversión De más de 21 millones De pesos El gobernador Manuel Velasco Realizó La entrega De créditos De microfinanciamiento Para mujeres Mediante el programa Una semilla Para crecer Beneficiando A más de 8.600 mujeres De los 122 municipios De Chiapas Este programa Genera más de 12.000 Empleos directos E indirectos Y tiene como objetivo Conformar sociedades De entre 12 y 20 mujeres Para la creación De microempresas sociales Lo que coadyuvará A mejorar sus ingresos Y elevar su calidad de vida Acompañado de Sacil de León Villar Titular de la Secretaría Del Desarrollo Del Desarrollo Y Empoderamiento De las Mujeres Y Leticia Cuello De Velasco Presidenta Del Sistema TIF Chiapas El Ejecutivo Estatal Destacó Que esta iniciativa Equitativa E incluyente Promueve la participación Activa De las mujeres En el desarrollo Económico Y social Del Estado Como parte Del eje De crecimiento Este programa De microfinanciamiento Fomentará La competitividad Productividad E igualdad En las oportunidades Ahora los invitamos A ver los detalles Del clima Desde el Servicio Meteorológico Nacional Señoras y señores El Servicio Meteorológico Nacional Les sigue usted informando Sobre la presencia De este frente Que es el número 6 Observe usted Este frente Que sigue aprovechando La entrada de humedad Que viene Desde el Pacífico La aprovecha Y desde luego Forma bastante nubosidad Habrá precipitaciones De moderadas A fuertes En los estados del norte La masa de aire frío Sigue refrescando El ambiente De los estados norteños Y su desplazamiento Lo hará hacia El Golfo de México Como todos ellos Y seguirá cubriendo Lo que es El resto del noreste De nuestro territorio En tanto que La onda tropical Número 20 Avanza lentamente Hacia el Golfo De Tehuantepec Y dará lugar A una formación nubosa En el estado de Chiapas Un poco más abundante Y desde luego Las precipitaciones Ahí serán fuertes Moderadas En la península De Yucatán Moderadas En el resto Del centro del país Serán moderadas En el sur De moderadas a fuertes Tanto en el occidente Como en el centro De nuestro territorio Incluyendo la capital De nuestro país Y las temperaturas Mire usted Temperaturas Que ya se están Recuperando rápidamente En los estados Del norte del litoral De 34 a 37 grados Habrá alguna Precipitación Ligera y muy dispersa En el estado De Sinaloa En el resto Que es la península California Sonora Cielo casi despejado Y muy muy soleado Para la parte media Ya decía Precipitaciones moderadas A fuertes temperaturas Que están alcanzando Los 34 35 grados celsius Y en el sur Todo el sur Mire usted El sur Con un cielo Limpio Casi limpio Por la mañana Muy soleado Por la tarde Se incrementa la nubosidad Algunas precipitaciones Moderadas Muy dispersas En Guerrero En Oaxaca Si serán fuertes En el estado De Chiapas Por la cercanía De el frente De lo que es La onda más que nada La onda tropical Número 20 En la península La península De Yucatán Recibe un poco De humedad Del mar Caribe Cielo medio nublado La mayor parte del día Muy soleado Clarosa Y precipitaciones moderadas Con temperaturas Que pueden alcanzar Los 35 grados El Golfo de México También con poca humedad Es muy probable Que en el sur Del estado de Veracruz Pueda tener Algo de lluvia Lluvia de moderada A fuerte Moderada Y las temperaturas Miren usted Temperaturas que van De los 32 A los 34 grados El norte El norte Que sigue Sigue siendo invadido Por la masa de aire frío Del frente Número 6 Tendremos unas mañanas frías Para los lados del norte Las temperaturas máximas Alcanzan La escala de cálido A caluroso Para el centro También con precipitaciones De moderadas a fuertes Las temperaturas Por la mañana También frescas No frías Como en el norte Pero si frescas Y las temperaturas máximas De templado A cálida Las temperaturas máximas Para el centro De la República Mexicana En la Ciudad de México Observe usted Para este jueves Viernes Y sábado Seguimos con nubosidad Principalmente por la tarde Con la posibilidad De algunas precipitaciones Para este jueves De moderada A fuerte El viernes Y sábado Ligera y dispersa La precipitación En la capital De la República Mexicana Temperaturas máximas Jueves 26 Viernes y sábado 24 Y las mínimas De 11 El jueves Y 10 Y 10 El viernes Y el sábado Eso es lo más importante Que le tenemos a usted Desde el Servicio Meteorológico Nacional Siempre tienen buen clima Allá Bueno, vamos a la portada Y contraportada De hoy Jueves 17 De octubre Del 2013 Del periódico Cuarto Poder La principal de portada Allá en La Pochota Aseguran estado de derecho Ante bloqueo Los policías estatales Y la Secretaría De Gobierno Dice que el gobierno Reprueba agresión A periodistas Que son atacados Por un grupo De maestros Paristas En un bloqueo En la carretera Tusla Chiapa De Corzo El Congreso Dice que el gobierno Federal pagará Directamente a maestros Fondo de aportaciones Para la nómina educativa Y gasto operativo Sustituye al fondo De aportaciones Para la educación básica Y normal Microfinancieras Se entregan Como ya dijimos Más de 21 millones De pesos En créditos Para mujeres Se beneficiará A más de 8.600 personas De los 122 municipios Se generarán Más de 12.000 empleos Directos E indirectos Para las damas Y en lo que es La contraportada Y en la concordia Se enfrentan elementos Del ejército Que fueron atacados A balazos Cuando los primeros Buscaban un sembradillo De marihuana En la zona De los Cus Custepeques Y en el reporte 4 Dice Tustla Chiapa Preguntones Provocan choques En Tapachula Fallece Hombre hospitalizado En los deportes Cruz Azul Visita Álvarez A los Celestes Y Chiapas Dice Ochoa Dependemos de nosotros Que van a jugar Precisamente El sábado Aquí contra los Pumas Buscetich Debe México Mejorar Dice Y en el transporte Aseguran 6 autos Piratas Camina operativa Implementado Por la policía En Tapachula Y Mazatán Colectivos urbanos Dos unidades más Mototriciclos Fuera de circulación Fallece El brazo Que en la época De los 80 Fue un extraordinario Luchador Junto con sus hermanos Los hermanos Alvarado De Monterrey Nuevo León El brazo El brazo de oro Y el brazo de platas Mere Juan Alvarado Nieves El llamado Brazo En la lucha libre Y en Sinaloa Finalmente Hallan La avioneta Desaparecida Fue encontrada Cerca del aeropuerto De Loreto Ya estaba cerca La avioneta Quien trasladaba A 13 pasajeros Y el piloto Fueron 14 personas Los que fallecieron Contra Pues esta avioneta Se estrelló Contra un cerro Ante las inclemencias Del tiempo Por las lluvias Que están cayendo En Baja California Y ahí está Ya fue encontrada Después de 3, 4 días De desaparecida En la sección de opinión Hoy está el servidor Carlos César Núñez Martínez Está Jesús Belmón Belmón Vázquez Y Silvia Ollanguren En la sección de opinión Es portada Y contraportada De hoy jueves Del periódico Cuarto Poder Desde luego Los invitamos A que adquiera La versión impresa Que está disponible Desde muy temprana hora Y por tan solo 7 pesos También puede verificar La información De las diferentes secciones A través de nuestra página www.cuartopoder.mx Donde está toda la información De las diferentes secciones Y desde luego También la opinión De los columnistas A través de nuestras redes sociales En Twitter Nos encuentra Arroba Cuartopoder.mx Ahí le ofrecemos Toda la información Que surge A lo largo del día Estamos también A través de Facebook Y en nuestro canal De YouTube Con los bloques informativos Recuerdo que a través De este portal También a las 2 de la tarde Está lista La repetición Por si se perdió Esta emisión en vivo Y así no pierda detalle De toda la información Que aquí le ofrecemos Con esto llegamos Al final de la información Carlos Muchas gracias A ti Iber Muchas gracias Sobre todo a usted Que nos ve Y nos escucha Buenos días Que tengan un excelente día Esto es Noticia al Momento